Buenos días, buenos días. Normalmente tengo por costumbre, bueno, más bien mi esposa tiene por costumbre el indicarme cuando el tiempo más o menos se ha acabado. Y me hace una señal para que yo sepa ya empezar a aterrizar y cortar el sermón y no aburrir a la audiencia. Pero mi esposa hoy está con nuestra nieta en la escuela dominical, entonces tenéis un gran problema. Porque a veces, uno de los pecados de los predicadores es que hemos pasado tanto tiempo estudiando, leyendo, que tenemos tanto material que a veces nos pasamos de información. Entonces, como aquí no está mi esposa, pues voy a dar la autoridad a uno de los ancianos, Germán, por favor, a la media hora, más o menos, a la media hora me haces una señal, eso es un poco fuerte, pero algo así como que... Y entonces yo empecé ya a aterrizar y ya se acabó el tiempo. La opción es que viniera el Espíritu Santo sobre nosotros y entonces la cosa se puede alargar. El famoso predicador, quizás dicen que es el mejor predicador del siglo XX, que era Martin Lloyd-Jones, era galés, no era inglés, era galés. Este hombre parece ser que nunca daba charras en la radio, porque decía, bueno, y si viniera... Y le daban unos minutos, pero dice, bueno, y si viniera el Espíritu Santo, ¿qué hacemos entonces? Entonces dice, no, 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 yo predico desde el púlpito y si un día, por alguna razón, el Espíritu Santo viene y nos tenemos que alargar, y esa experiencia la he tenido yo en una iglesia en Inglaterra. El predicador, un compañero mío, predicó con tal poder que vino el Espíritu Santo de una forma especial. No digo que no esté aquí ahora, pero hay veces que se presenta en forma especial. Y al final de la predicación dijo, bueno, ahora vamos, cualquier persona que quiera venir para adelante para ser bendecida y orar por vosotros, que venga. Y estamos hablando de una congregación de 400 personas. Estuvimos una hora y cuarto haciendo una cola para que los ancianos orasen. Y orasen. Y bendijesen a cada uno de los miembros de la congregación. Así que es posible que pase esto. Lo hemos visto, lo hemos experimentado. No es muy común, la verdad también es esa. Bueno, hay cosas graciosas en la vida y cosas tristes. Los pastores nos pasan cosas tremendas. Recuerdo una situación, bueno, siempre antes de ir a predicar tengo que ir al servicio. Aún después de miles de predicaciones necesito ir al servicio. Es una confesión. En una ocasión, en una iglesia, fui al servicio a lavarme las manos y había dos grifos. Y entonces abrí un grifo y cayó agua del cielo. Y no me di cuenta que había una ducha. Bueno, mi gran preocupación es, ¿y cómo salgo yo ahora de esta? La chaqueta calada. Yo chorreando agua. Enseguida cogí papel, obviamente, higiénico. Y me sequé como pude, me peiné, me quité la chaqueta. Y bueno, ahora tiene una situación muy similar aquí. No de agua del cielo, pero es que la puerta no se abría. Y pensé, bueno, ¿y ahora qué hago yo aquí? Intenté, intenté. Y ya sabes, cuando más nervioso te pones, pues peor van las cosas. Y ahora, ¿cómo les digo que no puedo salir de aquí? Pensé, ¿será una señal del cielo para que no predique esta mañana? Nunca sabes. Nunca sabes. Hay de todo en la vida del Señor. Bueno, vamos a ir al texto, que es lo importante. Nehemias, el texto que me han dado, lo prediqué, lo tengo aquí apuntado, lo prediqué en Marín el 20 del 11 del 1992. Obviamente no recuerdo la predicación. Eso fue el siglo pasado. Entonces no tengo ni idea. Así que empecé de cero a mirar el texto. Me han dado el capítulo 1 y 2 de Nehemias. Es algo imposible de hacer. Y por lo tanto he dicho, se acabó el tema. Como aquí no está Walter, pues mira, hago lo que me da la gana y se acabó. Entonces voy a predicar sobre el capítulo 1 y centrarme en la oración. Cuando venga, si me quiere dar una llamada y tirarme de las orejas, pues bueno, que lo haga. Pero no, es demasiado. Si no perdemos el tiempo en algo tan amplio como esto y no nos centramos en algo. Mi trabajo es daros algo para que lo llevéis a casa y lo podáis masticar y comer durante la semana. Hace 2, 3.000 años o 4.000 años, traerle a Cangas hoy, en el año 2023, y aplicar las verdades espirituales a vuestra congregación. Si el predicador no hace eso, ha fallado. Puede ser un gran enseñador, pero tiene que traer el texto, tiene que traer las verdades espirituales para vosotros y aplicarlo a vosotros aquí y ahora. Que puede ser muy diferente a la situación en Vigo o en otra iglesia, en otra ciudad. Solo tres cosas importantes del texto. Nehemias se centra en hablar al Dios del cielo. Ya sé que también es nuestro Padre Celestial. Pero aquí dice que, y yo dije, Señor, oh Señor, te ruego, Dios del cielo, grande y temible Dios, que guardas los pactos y la misericordia. Se está acercando al Dios, al Dios grande, al Dios del universo. El Dios que sabe el nombre de cada una de las estrellas del universo. Y por lo tanto, se siente realmente un siervo delante de este gran Dios. Cuando hay dificultades en la vida, y todos las tenemos, y si no las tenéis, no te preocupes, es una profecía, las tendrás. Porque así es la vida. La única forma de no tener dificultades y sufrimiento en la vida es que no vivas muchos años. Pero si vives muchos años, cuanto más años vives, vas acumulando en tu experiencia dificultades y sufrimiento. Es parte de la vida. Este hombre conoce perfectamente la situación de su pueblo y dice, cuando oí las palabras que le dice su hermano de que la situación es desesperada en Jerusalén, de que el pueblo de Dios está sufriendo, de que las murallas están destruidas, que las puertas están quemadas, el hombre llora. ¿Cuándo fue la última vez, y me hice esta reflexión a mí mismo, ¿cuándo fue la última vez que yo oré por el pueblo de Dios? Os lo paso, la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que llorasteis por la situación desesperada de la iglesia? En la situación que sea. ¿Cuándo fue la última vez que llorasteis, os postrasteis e hizo duelo, día y noche estuvo orando y ayunando? Nuestras iglesias, obviamente, no se nos da por ayunar, no se nos han enseñado esas cosas, sobre todo en Galicia. ¿Quién va a ayunar en Galicia? Es imposible. Pero hablando en serio, este hombre se lo tomó todo muy en serio. Sufrió, aunque estaba pensando en Jerusalén, que estaba a miles de kilómetros de donde él vivía. Es decir, me duele tanto la situación del pueblo de Dios, que es que lloro por ello. Siento pasión por ello. No puedo dormir. Día y noche estoy delante del Señor orando y llorando y lloro por la situación. ¿Cuándo fue la última vez que nos sentimos así por la iglesia local o por otra iglesia o por otro país? Mi esposa y yo de paso oramos prácticamente todos los días por Ucrania. Cuando las cosas no van bien, cuando hay sufrimiento, la pérdida de un ser querido, una enfermedad tremenda, una catástrofe, una guerra, lo primero que sufre en la fe es el conocimiento de que realmente Dios es todopoderoso. bueno, si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite estas cosas? ¿Por qué el Señor no interviene después de miles y millones de oraciones por ciertas situaciones? Entonces, en la fe del creyente empieza a desquebrajarse ese conocimiento de que yo estoy orando al Dios que controla las galaxias. ¿Te entran en la cabeza estas cosas? No es a un diosecillo de por aquí. No, no, no. Es al Dios creador de millones y millones de galaxias. Este es al Dios al cual yo me acerco en este día. Día y noche a favor del pueblo de Dios. Y le recuerdo sus cosas, le recuerdo sus promesas. le recuerdo que es un Dios de misericordia. ¿Dónde estás tú, Señor? Que no intervienes en esa situación. Así que eso es lo primero que empieza a aparecer. Grietas en la fe de todos nosotros cuando vemos que, bueno, aquí el Señor no está contestando. ¿Realmente es Dios el Dios soberano del cielo y de la tierra que controla todo el universo? Pues entonces, ¿por qué no interviene? ¿Dónde estás, Señor? Nehemias no pierde esto nunca a pesar del dolor que tiene al ver el pueblo de Dios sufriendo en Jerusalén. Él no pierde la visión. Me estoy acercando a ti. Tú eres el Dios. Oh, Señor, Dios del cielo. Grande y temible Dios que guardas los pactos. Te lo recuerdo, Señor. Tú eres el Dios que guarda los pactos. Que te ruego que estén tus oídos abiertos y tus ojos abiertos también a esta oración de tu siervo y de tus siervos. No estoy de acuerdo en absoluto cuando yo he estado en predicaciones, sobre todo en conferencias, y me han presentado bueno, ahora el siervo del Señor va a tomar la palabra. No. Yo soy tan siervo como vosotros sois siervos. Todos somos siervos. ¿Te parece bien que me presente como ahora el siervo del Señor? Pero yo también puedo decir ¿y vosotros sois siervos? ¿O no? Todos somos siervos. Por eso al final dice yo como siervo del Señor y los siervos, todos los siervos, nos acercamos a ti. Así que es importante no perder de vista que nos estamos acercando al Dios del universo, al Dios que controla todo y somos sus siervos. Nosotros, tú eres su siervo. El grupo de alabanza son siervos. Los que limpian la iglesia son tan siervos como los grupos de alabanza. Los pastores son tan siervos como el más sencillito de los creyentes de la congregación. Todos somos siervos a los ojos de Dios. Y algo para importante, otro de los secretos importantes de esta oración de intercesión es que para Nehemias lo importante no es el individuo sino es el grupo. Ponemos tanto énfasis en la salvación como algo individual y es verdad que perdemos de vista que lo importante es la familia. Yo pensé, como siga así Marta me quita el semón. Lo importante es la familia, lo importante es el grupo, lo importante es el pueblo de Dios, es el conjunto, es el cuerpo de Cristo. Eso es importantísimo. Y somos una sociedad tan individualista que a veces perdemos de vista que lo importante es la congregación, es el grupo. Sois todos vosotros. Cuando el Señor nos ve, claro que nos ve como individuos pero nos ve como familia, nos ve como grupo. Por eso cuando hay conflictos en la congregación estoy convencido que el corazón de Dios se rompe. Lo mismo que cuando hay conflictos en nuestras familias, no se rompe nuestro corazón. Entonces para Nehemias el centro es el reino de Dios y el avance del reino. ¿Qué está pasando en Jerusalén? Hay una destrucción total. Ahí los creyentes en Jerusalén están sufriendo un montón. No hay futuro para ellos. Y por eso él se humilla, ayuna y ora delante de Dios del cielo de día y de noche para que el Señor intervenga. Y en este capítulo y el siguiente vemos uno de los grandes milagros que han pasado en las Escrituras. El Señor interviene, toca el corazón del emperador para que salga todo a favor del pueblo y haga grandes milagros y se vuelva a restablecer la ciudad y reconstruir los muros. Es esta nuestra visión. No estáis aquí por casualidad. Dejadme que os lo recuerde. Estáis en esta ciudad porque el Señor ha permitido que sucedan ciertas cosas de forma que os vinierais aquí, de forma que seáis el pueblo de Dios en esa ciudad y que toquéis a la ciudad. Cuando mis niños eran pequeños, tengo tres hijos, ahora eran muy pequeñitos, entraban en mi despacho sin llamar a veces. Porque, claro, es la familiaridad, soy el padre y entran. Y venían con una lista de peticiones. No estaban interesados en tener una conversación conmigo, de paso. Soy interesado en, mira papá, necesito unos zapatos, puedes comprarme un helado, quiero una galleta, o papá, mira, tengo un cumpleaños, me vas a llevar. Era todo una lista de peticiones. A medida que van creciendo, las peticiones seguían allí, pero más bien se centraban en una relación. Venían a preguntar cosas, en una conversación con el padre. Ahora, ya con treinta y tantos años y ya tienen sus familias y sus hijos, la relación es totalmente diferente. Sería muy preocupante si todavía, hoy en día, cada vez que se ponen al teléfono conmigo desde Canadá o Inglaterra o donde estén ahora, era simplemente para pedir algo. Yo me sentiría muy preocupado. ¿Qué ha pasado aquí? Nuestra relación con Dios puede ser lo mismo. Cuando oráis y entráis en la presencia del Padre, ¿vais con vuestra lista primero o la lista del reino? Por naturaleza, somos egoístas. Es mucho más fácil orar por mis asuntos, mis familias, mis necesidades personales que primero poner el reino de Dios. Para Nehemias era totalmente diferente. La prioridad de Nehemias es el reino de Dios. el reino de Dios y su justicia. Esa es la prioridad fundamental. Después vienen mis prioridades personales, lo que yo necesito. También tengo la libertad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra lo mismo que se hace en el cielo, una voluntad perfecta, limpia, justa. y después hablamos de mis necesidades personales. Por eso digo que sería preocupante si después de años como creyentes siguiéramos poniéndonos a nosotros mismos en el número uno en las oraciones y el reino de Dios y su justicia, el avance del reino, el avance de la iglesia, la conversión de esta ciudad en el segundo, tercero o bueno, no sé. A medida que me acerco a la eternidad y no hay duda de ello, con 70 años pues ya sabes y ahora cuentas menos. Uno se da cuenta de que ha fallado y hablo como pastor, de que he fallado en muchas ocasiones en poner el reino de Dios y su justicia primero. es tiempo de madurar, es tiempo de crecer. Decía Marta, bueno, vamos a ver lo que el Señor escuchar, lo que el Señor le ha dicho a Roberto. Bueno, a veces es bonito y a veces no es tan bonito. No vais a alcanzar a esta ciudad con el grupo de alabanza. No vais a alcanzar a esta ciudad con el coro gospel. No vais a alcanzar a esta ciudad con conferencias de invierno y de verano. No lo vais a hacer. Yo lo he intentado y no ha funcionado. Si os va a estar la información. Pero si fuéramos al Dios soberano con lágrimas y con oraciones y si alguno tiene la fortaleza de aún añadir con ayuno ayunas para centrarte en la oración para tener más tiempo para orar una mente más clara estoy absolutamente convencido de que veríamos grandes milagros pero absolutamente convencido porque cuando leemos la historia de la iglesia y vemos avivamientos en otros países descubrimos que ha habido hombres y mujeres que se han centrado totalmente en orar para que el Señor enviase un avivamiento para que el Señor de una forma especial tocara los corazones cosa que nosotros no podemos tocar sobre todo en la sociedad en la que vivimos quien quiere escucharte Dios solo Dios puede abrir los corazones de la gente solamente Dios esa es mi experiencia solo Dios tiene el poder para revolucionar esta ciudad y que la gente venga eso pasó en Gales pasó en Estados Unidos pasó en las islas Ébrides al norte de Escocia donde la gente estaba pescando en las islas unas islas al norte no sé si Benita has pescado quizás por ahí tan lejos pero bueno está en el fin del mundo los pescadores sin escuchar un sermón según la historia que lees sin escuchar ningún sermón y ninguna predicación sin estar en la iglesia caían de rodillas en el barco mientras pescaban tocados por el Espíritu Santo y llegaban a puerto convertidos eso ¿quién lo puede hacer a no ser que sea Dios? en mi experiencia cada una de las conversiones que he visto en mi vida ha sido el poder del Espíritu Santo tocando impactando porque hombres y mujeres han puesto el reino de Dios primero dejadme que os pregunten ¿cómo de importante es esta ciudad para vosotros? como de importante son vuestros vecinos que conozcan al Señor mi esposa y yo oramos por nuestros vecinos todos los días todos los días hemos hablado con ellos del Señor pero no hay no hay sed son gente estupenda son muy amables con nosotros muy cariñosos de hecho cuando vivíamos en Inglaterra cada vez que veníamos de vacaciones en el verano de toda la calle preparaban una fiesta para recibirnos y nos invitaban a una cena ya sabéis las cenas callegas bueno no sé la una de la mañana dos de la mañana no se terminaba una forma de agradecernos nuestra presencia porque veníamos una vez al año son gente excelente pero no hay sed de Dios ¿quién puede quién tiene el poder para crear esta fe esta sed de Dios a no ser que sea Dios mismo que toca el corazón o en la semilla en la iglesia última que trabajamos en Inglaterra una chica se convirtió era china nunca era atea nunca había escuchado el evangelio nunca había escuchado el evangelio pero venía a las reuniones de la tarde porque dábamos bocadillos a los estudiantes teníamos una congregación de 150 estudiantes universitarios y ya vino por los bocadillos ni más ni menos y se convirtió y el día de su conversión la preguntó uno de los pastores ¿cómo te has convertido? ¿qué te tocó? la alabanza la oración una predicación dijo no yo vine aquí por los bocadillos yo no estoy interesada en Dios de hecho en China donde yo vivo nunca se me había hablado de Dios pero unos amigos míos dijeron pues mira quedan bocadillos y fuimos y estaba sentada atrás sin el mínimo interés ni saber no sé ni de qué iba el mensaje fíjate esto ya es el colmo pero escuché una voz que me dijo aquí hay la verdad aquí hay la verdad aquí está Dios búscale y así me convertí nos quedamos boca abiertos ¿funciona así Dios? claro que sí este es el Dios de la Biblia el Dios que toca los corazones el Dios que abre las mentes el Dios que da la vista a los ciegos físicos y espirituales o no y si estáis aquí es porque hay no sé 30 o 40 mil ciegos aquí afuera ciegos que encima no tienen sed ¿cómo los vamos a alcanzar? ¿cómo les vais a alcanzar? pues necesitaremos Nehemias no sé cuál es el femenino de Nehemias pero necesitamos Nehemias la mayor necesidad de la iglesia no solamente aquí en España pero en Inglaterra yo diría que es la necesidad de personas que interceden a favor de la ciudad donde el Señor les ha puesto que pasan tiempo en oración antes de sus preocupaciones personales pasan tiempo preocupándose por el pueblo de Dios y el avance del reino y su justicia todos los días pedimos al Señor Señor por favor toca a cada uno de mis vecinos no sé no le digo cómo lo va a hacer pero toca a mis vecinos queremos que cada uno de mis vecinos lleguen a conocerte mira yo encuentro fácil muy fácil escuchar y pasar horas y horas escuchando alabanza lo encuentro facilísimo es fantástico es precioso pero tiempo de intercesión es duro me cuesta muchísimo sentarme e interceder diez minutos media hora inténtalo la alabanza fácil la música geniado disfruto tiempo de intercesión a favor del reino a favor de la iglesia es tan duro es tan difícil centrarse la mente se va por todas partes y finalmente de paso un pequeño chiste le pregunta un niño a su padre después del sermón papá ¿qué quería decir el predicador cuando decía finalmente finalmente y por qué le repiten tranquilo hijo no quería decir nada así que solo lo he dicho una vez para terminar algo importante es el tiempo de confesión lo tiene lo tiene absolutamente claro aquí yo y la casa de mi padre ese es parte del problema fíjate y está en susa es un hombre de dios sin embargo dice no no hemos cometido contra ti todo tipo de desmanes yo y la casa de mi padre hemos pecado contra ti hemos procedido perversamente contra ti no hemos guardado los mandamientos ni los estatutos ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés hemos pecado contra ti tiempo de confesión los reformadores inicialmente en la iglesia tenían muy claro este concepto de confesión no solamente confesión personal en tus oraciones antes de entrar a la presencia del gran dios soberano pero además tiempo de confesión personal como congregación hemos pecado contra ti no estamos viviendo como debiéramos de vivir nuestra prioridad no es el reino de los cielos es importante que nos conozcamos a nosotros mismos y una vez más a medida que voy creciendo en años me conozco más lo cual me lleva a conocer mis debilidades con mayor profundidad mis torpezas miro atrás y veo los fallos que he cometido los daños que me he hecho a mí mismo y he hecho a otros no solamente a otros en mi familia pero también daño que he hecho a otros en otras congregaciones como pastor he tomado decisiones equivocadas he metido la pata y antes de ir a la presencia del señor yo tengo que esas cosas ponerlas en claro si él mira mi corazón cómo puedo entrar a su presencia sin decir esas palabras como como monemias yo y la casa de mi padre y por favor señor ten misericordia mi oración favorita señor ten misericordia de mí ten misericordia de mis vecinos ten misericordia de mi iglesia y ahora entro con mi intercesión por el pueblo de Dios mi intercesión por otros cuanto más me conozco a mí mismo más crece en mí el concepto de la gracia de Dios que preciosa es la gracia de Dios donde iríamos sin la gracia a quien vas a ir sin gracia así que cuanto más me conozco cuanto más veo mis fallos cuando miro para atrás y hago una revisión y digo no no aquí 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 no puedo volver atrás no puedo volver atrás y pido perdón y enseguida el señor viene sí la confesión ha sido hecha el apóstol Pablo en tres textos que os voy a traer van a aparecer en la pantalla primero en primera de Corintios 15 9 lo tenemos ya primera de Corintios 15 9 primera de Corintios 15 9 fue escrito en el año más o menos 54 admito que soy yo soy el más insignificante de los apóstoles que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque yo perseguí a la iglesia de Dios mira para atrás y dice ¿a dónde voy con esto? el gran apóstol mira para atrás y dice soy soy el más pequeño soy insignificante señor en el año 54 años más tarde en el año 61 en Efesios 3 8 el apóstol Pablo dice que es el más pequeño entre todos los santos aunque soy el más insignificante de todos los santos recibí esta gracia de predicar a las naciones es posible que el apóstol Pablo se vea a sí mismo si estuviera aquí diría soy el más insignificante de todos vosotros el más pequeño el más insignificante es así es porque Pablo se conoce a sí mismo y conoce al Dios al cual se está sirviendo al cual se está acercando y la santidad de Dios es tan enorme que él se ve insignificante se ve pequeño esto fue escrito en el año 61 unos años más tarde y diríamos bueno ahora a medida que se conoce a sí mismo pues a lo mejor va mejorando la cosa no en el año 65 cuatro años más tarde escribe en primera de Timoteo 1.15 este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero por favor ponte a la cola es lo que diría el apóstol Pablo yo estoy primero el primero de todos los pecadores está aquí delante de vosotros el gran apóstol Pablo ¿cómo se conocía a este hombre? asombroso el peor de todos el más insignificante el más pequeño de entre los miembros de la congregación por eso este hombre conocía mucho la gracia de Dios el poder de la oración el poder de la intercesión se encuentra en estas pequeñas cosas que hemos visto en este capítulo primero entender a quién nos estamos acercando en la oración al Dios Todopoderoso control las galaxias segundo que pone sobre todas las cosas en sus oraciones el reino de Dios y su justicia el avance del reino la iglesia el avance y finalmente que es capaz de conocerse a sí mismo de confesarse delante del Señor y delante de los demás admitir aquí he fallado y por eso la gracia de Dios es tan preciosa a los ojos de Pablo y debería de ser tan preciosa a nuestros ojos así que ahora cuando tomemos de los símbolos cuando tomemos de los símbolos os ruego que no lo tomáis a la ligera fue algo tremendamente costoso la gracia de Dios es costosa uno de los riesgos que corremos al tomarla todos los domingos es que es algo tan cotidiano que bueno no digo que lo hagamos a la ligera pero ¿cómo lo hacemos todos los domingos? decimos que los símbolos ¿cómo vamos? se acabó me he dicho que se acabó decimos que los símbolos son símbolos yo no estoy del todo 100% de acuerdo con esto son símbolos el pan es pan y el vino es vino pero tiene que haber algo superior a esto por cuanto si pecamos sin examinarnos a nosotros mismos tienen consecuencias ¿entiendes lo que estoy diciendo? claro que el pan es pan y el vino es vino pero es más que esto por eso cuando los tomamos un examen interno de donde estoy delante de Dios es muy importante porque tiene consecuencias que el Señor que el Señor los bendiga a todos y voy a terminar con una oración y por favor Pablo ¿dónde estás? no has salido corriendo entonces vamos a escuchar y solo para daros dos minutos en los cuales cada uno delante del Señor tome un poco de respiro y piense lo que hemos escuchado y después termino con una oración solo un minuto como máximo dos minutos y solo un minuto y solo un minuto por eso Señor el Dios el Dios grande y soberano el Dios de Neemías el Dios de Pablo el Dios de la iglesia Señor en nombre de la congregación y no sé las vidas de cada uno de mis hermanos y hermanas aquí pero Señor yo miro a la mía misma y veo los errores cometidos los pecados pecados contra ti y pecados contra otros y lo único que me queda en esta mañana es acercarme a ti reconociendo mi pecado reconociendo mi condición y reconociendo Señor que soy salvo por gracia pura gracia Señor no tengo nada que añadir y tampoco mis hermanos tienen nada que añadir así que en nombre mío y en nombre de toda la congregación esta mañana pedimos Señor que tú perdones nuestros pecados y nos acercamos al Dios que guarda los pactos un Dios que se guía por misericordia pedimos que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros de nuestros hijos nuestras familias nuestros nietos nuestros amigos nuestros vecinos y sobre todo Señor que nos ayudes a que el reino de Dios avance con poder en esta ciudad queremos ver Señor que el Espíritu Santo caiga sobre cada uno de los miembros de esta congregación pero también afuera Señor da vista a los ciegos toca los corazones y ayúdanos a cada uno de nosotros a usar más tiempo en el reino de Dios e interceder por el reino interceder por la iglesia interceder por la ciudad Señor pedimos tu ayuda y tu bendición ten misericordia de todos nosotros en el nombre del Señor Amén Amén